Aquí está la fecha de caducidad Uy, sí está potente Ya se desarma Así es como está quedando ¡Qué mal mi people! Bueno, el día de hoy estamos nuevamente aquí en la cocinita Porque a la mija Chulis le dio antojo de otra cosa Le dio ganas de un ya pingacho Así que bueno, vamos a darlo todo Vamos a ver si nos sale, ojalá salga rico Yo pienso que sí Así que vamos, vamos, ahí acompañen Bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar la remolacha Y picarlo en cuadritos para que se cocine más rápido Porque si le ponemos entero no se cocina muy rápido Entonces, en cuadritos sí se cocina más rápido De esta remolacha ojalá no salga una remolachita chiquitita Porque la cascara media gruesa está saliendo Así es como quedó ya hecho cuadritos chiquititos Vamos a pegarle una lavadita y se fue para la olla Ahora llegó el momento de pelar las papitas para hacer las tortillitas De las papas Sí creo que va a salir una papita chiquitita Porque la cáscara está saliendo muy gruesa Pero bueno Estoy viendo que la remolacha no se va a cocinar tan rápido Así que el secreto de la abuela Poner la cucharita que se haga más rápido Ahí sí Y también miren cebollita Cebollita, cebollita ¿Para qué? Para que le dé saborcito a las papitas Ahora vamos a picar la cebollita Para el curtido Ojalá no me haga chillar Ay, sí está potente Está saliendo un poquito gruesa Cuando pique cebolla no diré nada Pero habrán señales Después de la lloradita vamos a curtirle Poniéndole limoncito Y sal Hasta que se cocinen las papitas Y la remolacha Vamos a seguir picando los tomatitos Sí me dijo la mija chula Que hay que pelar el tomate Pero Estaba medio complicado Y yo no le voy a pelar Voy a amenerar el agüita Poquito nomás Porque Vamos a poner el achiote Y se me ha pasado Casi se me olvida de poner salsita Ahora sí vamos a poner el achiotito Pitico nomás Mezclamos la cebollita con el tomate Eso Ponemos hierbitas también Y por último ponemos Aceitito de oliva Suficiente Un cachito nomás Y Mezclamos, mezclamos, mezclamos Hasta que te diga un mezclador Las papitas ya están Así que vamos a escurrir Eso, eso, eso Ya separamos las papitas De la cebollita Ahora vamos a ponerle un cachito de Achiotito Ya Ahí sí vamos a aplastar Durísimo Así como tu ex aplastó tu corazón Sin piedad Sin piedad También la remolacha ya está Funcionó lo de la cucharita Ya me lavé las manos por si acaso Ahí le hacemos en forma de tortillita Porque es tortilla misma Entonces Ponemos quesito Y ahí sí le Cerramos Y le hacemos en forma de circulinos Y le hacemos en forma de circulinos Miren esa tortilla Cómo está quedando Esa Llegó el momento de Hacer pedacitos del choricito Que se ve que está delicioso Con cuidado Con cuidado Porque ya me pasó Que le aplasté duro Y le estropeé todito Así Tiene que quedar así Normalito Vamos a acomodarle una olla Así bien bonito Ay Esa es Y vamos también a ponerle un poquito Pero así un poquitito nomás No mucho verán Suficiente Esto es solamente para que el chorizo No se queme ni se pegue Ya el mismo chorizo Saca su mismo zumito Su mismo juguito Así que No es necesario Mucha agüita Para no atrancarnos También vamos a hacer un rico Y delicioso juguito De Manguito Vamos a poner Achotito Para freír Las tortillitas Y esto primero Lo hacemos así Le ponen con cuidado Que no se estropee Eso Así es como está quedando Lo hice a fuego Lento Está quedando esto También vamos a acompañarle Con aguacatitas Así que vamos a hacerles Unas tajitas así Miren así de ricas Están quedando Las tortillitas Ahora vamos a freír Los huevitos Empezamos con este Aquí está la fecha De caducidad No me entiendo Vamos a emplatar Vamos a ponerle Tres acá Eso Y ahora vamos a poner El huevito Coge de la cascarita Y le estiran Y cae solo Así es como está quedando Y solamente falta La remolachita Que le voy a poner Así Un poquito Un poquito Regadito Que Reco Que está Ahora sí Vamos a servirle A la mija chula Sírvase Muchas gracias Se me olvidó La cucharita Espera La remolacha ¿Está suave o dura? Sí está suave Ay entonces Ha funcionado Está rico Yo le dije Que quería Un chapín gacho Y él decidió hacerlo Entonces Aquí está Y está muy rico Muchas gracias Mi amor La guagua También va a ver Qué tal está Pruebe mi amor Pruebe Casi se me olvida El juguito Que casi nos tranchamos Entonces Ahí sí Provechito Completado Muchas gracias Ahora sí voy a seguir Comiendo yo ¿Qué tal? Gracias.